Venga chavales, bienvenidos a un gameplay del GachaLive Oh, espera un momento ¿Cómo te haces tú a este video? Si me agarraste en pleno arranque del lolcito wey Bueno, no pasa nada Te explicaré el motivo por el cual este video está prohibido Y básicamente es que en este video Tiene algo que YouTube no quiere Así es, un video sin cachos De ver Bueno, eso da igual, pero sabes que no da igual Suscribirte al canal de este cabrón Así le aumentas el ego a este wey Todo pene ¡Gracias!